Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal, soy Destro y este es un nuevo gameplay de Among Us. En esta oportunidad vamos a estar viendo una victoria como impostor. Cabe aclarar que, aunque el juego me parece realmente interesante, yo no estoy muy cómodo en él porque, primero, para ser impostor se necesita matar y mentir sobre ello. Y a mí naturalmente no me sale, así que justamente por eso no lo hago en la vida real. En este gameplay vamos a estar en un mapa nuevo el cual me hace poner más incómodo aún porque no sé dónde están las cámaras ni tampoco las ventilas como para planear algún asesinato y tratar de salir impune. Así que sin más preámbulos vamos a ver qué tal sale y espero que los entretenga. Bueno, silencio, silencio. ¿Dónde está la cámara o? Cierra en el orto. Que violencia, que violencia. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué es lo que hago? Ahí se me escucha Salí de seguridad y estaba Está muerto ahí A nadie, a nadie Justamente estaba mirando todas las cámaras Y cuando agarro y veo que está todo normal Salgo de ahí y está ahí En la entrada de En la entrada de seguridad estaba Bueno, yo estaba con el rojo Y con el violeta Y no pasó nada entre nosotros Che, Nico, ¿cuándo estabas conmigo y con ¿Con el violeta? Sí Con rojo y violeta Tiene que ser señor, boludo No, para mí es celeste, pero bueno ¿Celeste? Están votando por votar Siempre están así pagamos siempre, boludo No, vaya al pedo Yo voté por votar, Iván Yo voté por votar, Iván Sí, empiezan a votar por votar Y después perdemos esa carita Oh, yo voto ¿Eh? ¿Qué te vas a votar a mí? ¿Qué es? Vos no te preocupes, gordito Porque cuando estoy yo nunca probé No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no pero la pudo dejen de apretar y desapretar la **** madre ¿Pero dónde está el escenario? ¿En la era de Daniel? ¿William es el Nico Fly? Si, William ¿Que pasó? ¿Que lo escriba? ¿Que hablaba William? ¿Y el cuerpo en cámaras? Alguien lo imite, así es parecido a la voz de él ¿Quién estaba en cámara? ¿Lo puedo imitar yo? No sé si es bullying, pero dale ¿Y digo lo que vi? ¿Que haces Nico? Ahí está Ahí está Bueno, ¿y? 54 segundos Ahí está ¿Dónde está el cuerpo? Al frente de comunicación Nico le había echado la culpa al señor me acuerdo Yo le había echado el señor No, no pese la culpa a vos Ahí se los reportores No pese la culpa a ese Me mató después El Nico te echó la culpa a vos y ninguno mataron ¡Ole! Yo no sé Estabas con Tony Le hubiera matado a él Si fuera yo Ah, eso es verdad No mataste a nadie conmigo No sé Yo no Yo no veo a nadie Toma ¿Se le parió? ¿Que están haciendo? Se lo dijiste Se lo dijiste Es señor hijo de **** ¿Por qué no me haces caso? Toma Me amo a ver si mi compañero va a llenar La **** que me parió Lo mataron Ni lo vio Que lindo cuando venga la muerte de uno La **** madre Todo bien Hasta que empezaron a votar a cualquier bolude El hijo que vio el cuerpo tirado pero el hijo que no vio nada ¿Cómo me voy a tirar al frente? De la huelga a poquito Ya sabes Te dejaron No olvides De la huelga a la mitad No olvides No olvides No olvides ¿Qué? Él fue a la huelga a quien la nieta? Lo que no olvides tele ahí en el coso de abajo y se estaba saliendo el violeta estaba ahí estaba saliendo de ahí y yo estaba bajando justamente ah, el violeta, chau no sabe usar el disco, no sabe usar bien el disco enseñale mijo no, no, no Avisan cuando puedo entrar, sí. Sí, Claudito Pol, te avisamos. Tengo que encontrar una manera de encontrar uno solo. No, no, no. No, no. No, no. No. ¡Oh! ¡Oh! Justito lo mataron, boludo. Mirá, hubo una limpieza ahí, eh. Yo estaba viendo que Tony estaba con el rojo, justamente. Quieren matar a Rojo matado? Si, mataron a Rojo, pero pará. Dejámosla. Yo lo dejé a Rojo en electricidad y me fue la mierda. Que me separé de ustedes dos. Quedó con vos el Rojo. Después. ¿Dónde está electricidad? Yo me fui, yo estaba todo el tiempo solo. Solo estaba chusmeando a ver quién se mataba. Y me iba y volvía y no se mataron. Y después me fui. Al que no viste, adentro. Yo tampoco, no lo vi. Pero vos estabas conmigo en seguridad y cuando yo agarré y vi todo, bajé a hacer la última que me quedaba. ¿Dónde queda electricidad? Ah, no, ya sé dónde queda electricidad. Ahí cerquita de cosas. Al lado de seguridad. Al lado de seguridad. Al lado de seguridad. Claro, porque yo me fui para abajo. Porque vos decís que lo viste a quién con quién en electricidad. No sé, yo confío de todo. Pero no sé, porque podría haber matado antes. Exactamente. Iban juntos, iban juntos. Estaban haciendo misiones. Sí, estaba chusme. Yo estaba chusme. Yo estoy seguro ahora. Yo estuve en seguridad con Joel. Yo estuve en seguridad con Joel. Y después... Para mí es enero. O sea... No, yo también. Me estás tirando la mierda encima. Bueno, vamos, para ver. No, vamos, para ver. No, vamos, para ver. Apreta el puto botón. No, para ver ahora, para ver. No, para ver. No, para ver. No, para ver, para ver, que no le doy. No, no para ver. ¡ пр SARAH! ¡POR VER, POR VER! ¡POR VER! ¡POR VER, POR VER! ¡POR VER, POR VER! Justo estaba yendo para el botón No sé, para mí es esto, boludo El único que sabotea cada rato el rector es él Pero si yo soy el uno de los Poco que agarro y meto la mano ahí para arreglarlo No tenía tiempo para matarme, veníamos los dos de ahí Claro, él fue para el soy y yo estaba ahí Y yo fui para el botón No tiene sentido que no me haya matado Y yo no soy porque yo fui ahí primero Encima tocó el botón, boludo, al pedo me echa la culpa Pero hoy se han matado a uno de ustedes dos Y pero, o sea, estuvo todo el tiempo yo él conmigo Cuando fue ahí yo hubiese matado a otra sin problema ahí Yo confío Te quedan vos A mí o a él o sos vos ¿A quién mataste? ¿A quién mataste? Yo voté adestro ¿Y vos adestro a quién votaste? Y a él Que es lo único, o sea, imaginate que vos estarías muerto ahora Si hubiese sido donde estaba él Oh, y se me jugó el celular Se me jugó el celular Oh, yo fue Qué tarado que sos, amigo Bien, 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 así es Bien Nuestro ganó el Se me jugó el celular Si te gustó el video dale like y compartilo Puedes suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo o una transmisión en vivo Puedes seguirnos en las redes también Instagram y Facebook como destro.cg Y Twitter como destro-cg ¡Gracias! ¡Gracias!